Gracias, buenas tardes a todos. Desde un inicio de este conflicto que hoy nos ocupa, que ya tiene más de tres meses, con la asociación declaramos que creemos en el derecho que tienen todos de manifestarse y de pedir lo que ellos les ocurren. Pero también creemos que las libertades de unos terminan cuando empiezan los derechos de otros. Y es por eso que desde ese momento pedimos que era muy importante la reglamentación de las marchas. Pero para que esto tuviera éxito era necesario que esto viniera acompañado de todos los partidos públicos y de todos los niveles de gobierno, federales, estatales, locales, para que estos reglamentos una vez promulgados se pudieran llevar a cabo. Es por eso que el día de hoy felicito a la senadora Mariana Gómez del Campo y a todos los senadores que nos acompañan por esta iniciativa que se presenta. El daño que ha habido al turismo en la Ciudad de México y al París por estas marchas es incalculable. No sólo por las ventas que se han dejado de recibir en los hoteles, en los restaurantes, en los comercios, sino por el grave daño a la imagen que se ha hecho a esta ciudad, que ha ocasionado pérdidas en las formaciones, cancelaciones de grupos y problemas muy importantes para conservar los empleos de nuestros empleados en los hoteles. Es por eso una vez más, Mariana, muchas gracias por habernos recibido, por habernos escuchado y por haber plasmado en esta iniciativa las inquietudes y las necesidades del sector privado de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a Ricardo Navarro Benítez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México es el organismo más representativo de estos tres sectores en nuestra ciudad. En algún momento nos propusimos comunicarle a la opinión pública los daños que causaban estas marchas y platones y abrimos una cosa que le llamamos el marchómetro. Empezamos a ver cuántas marchas teníamos en esta ciudad semana a semana, día a día, mes a mes. Empezamos a calcular los daños. Los daños en el sentido de las ventas que no se realizan por el movimiento de contingentes o peor aún, con el plantón del Zócalo o el plantón de la Plaza de la Comunidad. Nosotros contabilizamos ventas no realizadas por 2300 millones de pesos. le pedimos al gobierno del Distrito Federal que abriera una mesa en negociación con nosotros para poder hacer frente, que los empresarios pudieran hacer frente de las pérdidas causadas por este problema. Es verdaderamente penoso ver cómo, por ejemplo, ayer, una vez más la gente le pica las costillas al gobierno federal y al gobierno local y vuelve a tratar de invadir la vía pública. Eso está exacerbando el enojo de la ciudadanía general. Por eso, leyes como esta que se están presentando permitirán ponerle orden a esto que bien se dijo es un derecho constitucional, pero también es un derecho constitucional que nosotros podamos ejercer en el trabajo, que nosotros podamos comerciar nuestros productos, nuestros servicios y nuestros servicios turísticos. Es un derecho constitucional, la movilidad. Y aplaudimos esta y las demás iniciativas que vendrán de otros partidos. Creo que los legisladores están siendo portavoz de lo que es la ciudadanía aquí. Enhorabuena, María. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la palabra. Gerardo López de Cebra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, el pequeño de la Ciudad de México, Canacope. Buenos días, buenos días. En atención al tiempo, al escaso tiempo que se tiene, omito en nombre de los senadores que nos acompañan, de los dirigentes empresariales, de los dueños, de los encargados, de los trabajadores que hoy se dieron cita aquí para acompañar, para dar la bienvenida a esta iniciativa. La iniciativa que hoy se presenta y que para agradecerle a los senadores el que el día de hoy estén presentes, que le hayan dedicado este tiempo, nuestro aprecio y respeto a los senadores, porque tomar en cuenta que justo el día de hoy, 20 de noviembre, el día de hoy, 20 de noviembre, se están cumpliendo 68 días de ocupación de la plaza de la República, del Monumento a la Revolución, no es dato menor. Este acto, este acto está uniendo a los dueños, a los encargados, a los trabajadores, a los vecinos, a los empleados de la zona afectada. Los está uniendo, como nos ha venido uniendo el conflicto para la defensa justo de las fuentes de empleo, de la empresa, del pequeño comercio. Los dueños y los encargados de las empresas y de los comercios, los empleados y los trabajadores, han tenido en diversas ocasiones mucha dificultad y en otras tantas, se han visto obstaculizados para llegar a sus centros de trabajo. Así como los vecinos, los ciudadanos, que lamentablemente han visto los espacios públicos, los parques, los jardines, las calles, las avenidas, que han sido cerradas por los manifestantes. Esto que hoy pasa en el Monumento a la Revolución, pasó ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, como ha pasado también en Paseo de la Reforma, como ha pasado en Bucaredi, y como ha pasado en la Avenida Chapultepec, o en cualquier parte de la Ciudad de México o del país. Esto que pasa hoy no debe de ser el quehacer que los ocupe todos los días. Las afectaciones por las marchas, los mítines, los plantones, el cierre de realidades, crece como un cáncer generalizado, con pérdidas económicas, tanto para el pequeño comercio como para la grande empresa. Solo hoy podríamos estimar que desde el 19 de agosto que se inició esta jornada de protestas magisteriales, han transcurrido ya casi, ya casi 100 días, 94 para ser exactos, de las protestas continuas en la Ciudad de México, con pérdidas económicas calculadas por la Cámara de Comercio y Pequeño, en 1.450 millones de pesos. Si pudiéramos estimar, si pudiéramos estimar de otra forma las pérdidas económicas y las estimaríamos por horas de trabajo, estaríamos calculando en alrededor de 4 millones y medio de horas de trabajo perdidas por los bloqueos y el cierre de realidades. Por esto, por esto cobra relevancia la iniciativa presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, su interés, su preocupación, pero sobre todo su ocupación, para generar una normatividad que regule en toda la República el derecho a la manifestación pública, es acompañada con entusiasmo por diversos sectores de nuestra sociedad. Iniciativas como esta son apoyadas por el sector comercio, por el sector servicio, por el turismo. Los usos y abusos que a diario hemos constatado sobre las prácticas que en México se tienen, de las manifestaciones, de las protestas, de las marchas que impiden el libre paso peatonal o que cierran las realidades, los impulsan a no dejar las cosas como están. Algo, algo tiene que cambiar en la genética social para desterrar de nuestra cultura política las afectaciones a terceros como una forma de lograr los objetivos. Algo tiene que cambiar en los modos de la operación de la administración pública para que no se premie con salarios, con dádivas a quienes afectan a la ciudadanía y que castiga a quien cumple de manera silenciosa, creando empleos, pagando impuestos o cumpliendo con las obligaciones sociales. Algo tiene que cambiar para que los funcionarios omisos, que no atienden en tiempo las demandas de los ciudadanos, sean sancionados. Tenemos la tarea de ayudar a construir un verdadero marco jurídico que no sea letra muerta y que ayude a generar garantías de que las fuentes de empleo, de trabajo, que generan bienestar y progreso puedan permanecer. Además de dar la bienvenida a la iniciativa para regular las manifestaciones públicas, también pedimos a pedir a los senadores, a los senadores de la República, que no dejen solo a los gobiernos locales, para que no dejen solo a las autoridades que muchas veces son rebasadas por estos grupos, por estos poderes subnacionales. Entendemos cuando las autoridades locales dicen que no pueden solas, que no pueden solas resolver los problemas que son creados por factores nacionales. Para ello se necesitan que los poderes federales actúen de manera contundente y concertada, para que estos poderes subnacionales no rebasen a los poderes nacionales. En espera de que lo que hoy se siembra se coseche en un futuro inmediato para el bien de toda nuestra sociedad, le reiteramos nuestra convicción de que la regulación de las marchas y los plantones ayudará a los derechos ciudadanos para que estén en equilibrio y no en constante confrontación. Hace el uso de la palabra, José Luis Beato González, presidente de Coparmex, Distrito Federal. Muchas gracias, senadora Comín del Campo, senadores, compañeros de organismos empresariales, representantes de los empleados de la zona, medios de comunicación. Pues únicamente sumarme a lo que están comentando mis compañeros Ricardo de Canaco, Nathan de los hoteleros y Gerardo de Canaco, diciendo que bueno, que es necesario que salga una ley, que una iniciativa de ley se discute y salga la ley correspondiente para que se regule esta situación de las marchas. Como decía Nathan, la Ciudad de México es una ciudad eminentemente turística, en donde la derrama económica que tenemos anual es cerca de 50 mil millones de pesos al año y donde la afectación que hemos tenido es altísima, incalculable y que la vamos a sufrir en los próximos meses. Pues únicamente añadir a lo que dijeron mis compañeros, que pues esperamos que los senadores de los diferentes partidos no tomen actitudes partidistas y que consideren que esta es una ley que está proponiendo la ciudadanía, que debe ser aprobada, que la discutan bien, que la añadan lo que sea necesario, pero que salga, que salga una reglamentación que proteja los intereses de terceros. Eso es todo, muchas gracias. Y cerramos con Hugo López Zamora, excomerciante, propietario de una cafetería. Adelante Hugo. Muchísimas gracias, buenos días a todos, agradecemos a los senadores. Y más que agradecerle y agradecemos la solidaridad de un exsecretario del Trabajo, que está aquí presente, que estamos por sufrir muchas afectaciones, pérdidas de empleo, pero sobre todo exigimos a nuestro poder legislativo que nos apoye a resolver esta situación. Este plantón lleva muchos días, este plantón nos ha afectado considerablemente, alguien ha minimizado esta situación. En mi casa, se los digo abiertamente, no tenemos para pagar colegiaturas, no tenemos para pagar muchos de los proveedores y por eso exigimos que este plantón no se reubique, que se termine, que las autoridades, tanto locales como federales, resuelvan esta situación de manera inmediata. No aguantamos más esta situación. Viene diciembre y hoy les preguntaría, tanto a mí como a muchos de los empresarios, cómo vamos a pagarlos a inaltos. Es urgente que resuelvan las autoridades locales o de cualquier nivel de gobierno, se resuelva esta situación de manera urgente. Como exsecretario del Trabajo, estamos a punto de perder más de 5.000 plazas de trabajo. ¿En dónde vamos a caer? Pues en la informalidad. A eso vamos. Agradecemos mucho este espacio, la ley, qué bueno que está la iniciativa, pero la iniciativa no sé cuándo se vaya a lanzar, no sé si se vaya a aceptar, no sé si las cámaras las van a pasar y como se dice en el argot, hoy los comercios ya no resistimos más. Les agradecemos mucho.